Hola, soy David Matamoros, director comercial de Viper, que somos los distribuidores para España de la marca Osprey. Os voy a presentar el nuevo modelo de esquí de montaña Cresta. Lo tenemos en diferentes tamaños. Esta es la Cresta 30. Básicamente, ¿cuáles son las características más principales de esta mochila? La mochila, sobre todo la ligereza. Es una mochila súper ligera, con una constitución de tejidos muy resistentes, pero al mismo tiempo muy ligeros. La mochila, la vais a ver, tiene dispositivos para llevar los esquís con refuerzos para evitar el problema de los cantos, pero al mismo tiempo sirve, si la abrimos toda, para poder llevar una plancha de surf, otro tipo de raquetas, lo que sea. Tenemos una primera abertura en la que ya está preparada para tener bolsillos para poner los elementos de seguridad, la sonda, la pala, etc. Y otra de las características que tiene es la posibilidad de abrirla por la parte interior, de manera que la nieve no nos entre en la mochila. O sea, sencillamente tiene una abertura en la espalda, donde accedemos a la cara interior. Al mismo tiempo, podéis ver el tipo de espalda, muy robusta, y al mismo tiempo con bolsillos para poder llevar pequeños detalles, etc., en las dos partes. Gracias. 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 Gracias.